Está en línea para conversar con nosotros Jorge Vitantonio, que es tesorero, bien digo, de la Federación Argentina de Industria del Paña y miembro de la Asociación de Panaderos de Rosario. Hola Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Hola María Hermina, buenos días, ¿cómo le va usted? Bien, bien. La pregunta es la siguiente. Yo leí el otro día que a pesar de que ustedes siguieron trabajando, porque bueno, el pan es parte de lo esencial, ¿no? Tuvieron una caída de un 50%, ¿es así? ¿Por qué? Sí, sí, la caída es notoria, la caída es notoria, tenemos diversos problemas, diversos problemas, pero una de ellas es la caída de la venta. Pero la caída de la venta es porque la gente no tiene dinero, compra lo esencial, lo esencial. Por ejemplo, dígame usted, está al frente de su panadería, ¿qué va? La persona antes decían, deme un kilo de pan y ahora le dicen, deme una varillita. Sí, por unidad le piden cuatro o cinco varillitas, seis. Claro, claro. O veinte, treinta pesos de pan, aunque le parezca mentira, veinte o treinta pesos de pan. Claro. ¿En cuánto está el kilo de pan ahora? Nosotros tenemos el pan Felipe a cien pesos y el otro pan francés, ciento diez. Miniones, varillitas, espigas, todas esas cosas, ciento diez. Fíjense que el otro día escuchaba un colega, ¿no? Diciendo que hace diez años atrás con cien pesos ibas al súper y llenabas un changuito. Hoy podemos comprar un kilo de Felipe. Sí, exactamente, ¿no? Se ha depreciado la moneda nuestra de forma alarmante. Y lo digo con mucho dolor, ¿vio? Porque cuando el que trabaja no tiene una pequeña capacidad de ahorro, estamos complicados. Porque el que trabaja se merece tener un ahorrito para darse un gusto de vez en cuando. Claro, claro. Las medidas estas últimas a ustedes, el sector industrial, panadero y afines, ¿los afectan o no? Esta que hoy todo el mundo está comentando del Banco Central. ¿Cómo cuál? ¿La del dólar, eso? Sí, sí. Y mire, afecta el entanto en cuanto la gente no tenga dinero disponible. Porque, a ver, nosotros siempre nos fijamos en el peso, no en el dólar. Claro. Pero lamentablemente, todos los commodities, algunos de ellos del trigo, se manejan con los precios que se dice allá en Chicago, en el mercado de Chicago, marcan el precio y de acuerdo a eso se cobra acá. El precio del trigo es dólares. Y así la harina tiene que aumentar porque el molino la paga más cara y tiene que aumentar la harina. Y nosotros, cuando aumenta mucho la harina, tenemos que aumentar más. Pero no solamente la harina. Es un acúmulo de gastos que se hace insostenible cada vez más. Es muy pesada la carga impositiva, carga impositiva y carga en general, seguros, todos los ítems que hay que, desinfección, la habilitación de los vehículos, las habilitaciones que cada vez que hay que habilitar hay que modificar una serie de cosas y gastarse una fortuna. Y eso es que nosotros tenemos la panadería en condiciones, gracias a Dios. No quiero ni pensar en ese pobre que hace mucho que no le hacen una reforma. Y aparte, pagamos un servicio diferencial de la basura que no es barato. Pagamos 5 o 6 mil pesos para que nos retienen una bolsita de basura por día, que pienso que es una barbaridad. Y bueno, todo eso son costos que vamos teniendo y se hace cada vez más pesada la carga, ¿no es cierto? ¿Ha habido bajas en el sector de usted, en el sector industrial panadero? ¿Bajas en qué sentido? ¿Y gente que ha cerrado? No, gente que ha cerrado y al paso que vamos la que va a cerrar, porque hay gente que está muy complicada. Pero lo que nos está quejando mucho al sector ahora, hay muchos colegas que tienen personal con el COVID. Y allí algunos han tenido que cerrar porque se contagieron varios compañeros, otros están trabajando con menos gente y sacrificándose para poder seguir abrir el negocio. Porque no se consigue gente de un día para otro, tampoco para suplantar, que está enfermo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces son varios problemas, pero bueno, nosotros somos, a ver, agarridos por naturaleza. Yo con la edad que tengo, 78 años, todavía estoy trabajando, así que sigo trabajando y hasta que pueda voy a colaborar porque uno se siente útil, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, ha pasado muchas crisis, ¿no? ¿Esta cómo la vive? Ha pasado, supongo, muchas crisis en sus 78 años de vida y vayas a ver 60 y pico de trabajo. Hemos visto crisis de todo tipo, desgraciadamente, crisis, golpes. Ayer casualmente se recordaba el rosariazo, hemos pasado tantas cosas desagradables y bueno, y aquí estamos para seguir luchando porque si es algo que tenemos los paraderos es la tenacidad, que no nos abrojamos por nada. Le mando un abrazo enorme y gracias, gracias a empuje. Un abrazo para usted y a su audiencia. Gracias, gracias. Conversamos con Jorge Vita Antonio, este hombre que yo calculo que ya estaba en la cuadra de pibe, pues en aquella época se usaba así, los chicos ayudaban a los padres, y la cuadra es el lugar donde están los panaderos. Y mire, claro, recordaba la crisis, los golpes, y sí, son aguerridos. En general, el trabajador argentino es así. Como alguien le decía el otro día a Lili, somos los que empujamos la democracia, empujamos, sostenemos, armamos, hacemos, en el día a día, con el inventario, con lo bueno y con lo malo. Gracias.